En este caso específicamente la presentación inicialmente estaba pensada para 20 minutos. 20 minutos es muy desafiante, de todas formas va a durar poco más que eso. En un simulacro que hicimos con Marcelo el otro día creo que anduvo en 30 y pocos minutos. Bien, el título es Análisis Exploratorio de Datos Satellitales de Producción de Campo Natural en Uruguay y tiene entre paréntesis Big Data Machine Learning. Y el título está elegido con toda intención, digamos así, no es muy fácil de encontrar un título para este tipo de actividad. Dice el exploratorio está con rojo y es un área muy importante en estos nuevos tiempos que estamos viviendo que básicamente se refiere a que hay una recolección de datos automática y de crecimiento permanente que bien se puede ejemplificar con la base de datos, con el convenio del plan con la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias en términos de recopilar datos de crecimiento de pasturas a nivel de potreros en todo el país para aquellos productores que se asocien al programa. Y bien, y justamente ese tipo de situación está ocurriendo en muchísimos casos en el mundo en muy distintas circunstancias. Los datos se acumulan, hoy registrar los datos es algo que se ha automatizado y ha crecido enormemente y la capacidad de almacenarlos y demás es algo que bien, que está cambiando nuestra forma de entender la vida, las cosas, manejar el conocimiento, apropiárselo y producirlo. Pero, ¿cuál es la idea central? La idea central es que los datos se producen antes de que estén las preguntas. Hasta hace una década o dos, cuando había preguntas a contestar, se producía información específicamente pensada para contestar esas preguntas. Pero ahora, en la era del Big Data, de la acumulación de datos en forma automática y creciente, a niveles gigantescos con respecto a las bases que nosotros manejábamos, plantea el desafío de darle sentido a esos datos. Escuché con mucho gusto que hubo una actividad en el plan que se llamaba de datos a información y creo que esto puede ser un estudio de casos que bien se trata de eso. Tenemos una cantidad grande de datos y hay que darle sentido. El tema de Machine Learning es un tema muy asociado, que simplemente se trata de, a partir de los datos, crear un algoritmo que pueda producir los mismos resultados, en este caso sustituyendo lo que es la intervención del análisis satelital. O sea, ¿cuál es el desafío con Machine Learning? A partir de los datos que figuran, que se anota cada productor, digamos así, si somos capaces de hacer la predicción independiente, obviando la lectura satelital, digamos así. Esa es un área bien interesante, que significa simplemente crear un algoritmo que a partir de los datos iniciales, sin tener en cuenta la lectura satelital, pueda, aprendiendo y ajustando los coeficientes a partir de esta base que nosotros hemos creado, pueda hacer una predicción que sea correcta. Entonces, ese es el sentido de Machine Learning. Y estos dos temas están muy incluidos en esta presentación y por eso lo pusimos, más allá del aspecto marketinero, lo pusimos en el título. El periodo, desde el periodo 2000-2020, desde que empezó el registro de la Universidad de Buenos Aires, Planza compró a este proyecto más o menos en 2009-2010, donde se incluyeron todos los datos que se habían sido acumulados previamente por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Ciencias, y resultó, hoy resulta en una serie de, en un conjunto de Excel, que están en el Google Drive del Plan, en el Drive del Plan que es el que se envía a los participantes, que son 444.353 registros, en 18, cada registro son 18 datos, lo que resulta en casi 8 millones de datos. Bien, vamos a ir explicando esto. Cuando uno empieza a ver este conjunto enorme de datos, dice, ¿cómo se hace para analizar esto? Hay que tener algún criterio, al menos para empezar a explorar. E imagínense que se caen en el mar y tienen que resolver hacia dónde van a nadar. Bien, esto es parecido. Entonces, básicamente lo que nosotros resolvimos, dijimos, bueno, vamos a analizar esto según el uso, el uso declarado de los potreos, quiere decir si es pastura, campo natural, qué tipo de pastura, alfalfa, verdeo de invierno, etcétera, etcétera. No me acuerdo bien, pero alrededor de 20 usos distintos. Y se puede hacer a distintas escalas. Eso significa, a escala geográfica, digamos así, puede ser toda la base, a nivel nacional, a nivel de cada región o unidad geomorfológica, la base, a nivel de establecimiento o de potreo. O sea, ustedes pueden elegir cualquiera de esos niveles, digamos así, a los efectos de hacer el análisis que sería un oscuro. Y los análisis, básicamente, las dos grandes dimensiones son la distancia y el espacio y el tiempo, digamos así. Un análisis vertical es comparar algún objeto contra sí mismo a lo largo del tiempo. Puede ser la evolución de un potreo, de un establecimiento, de una región, de toda la base, de algún tipo de pastura, a lo largo del tiempo. Y el análisis horizontal, básicamente, tiene un soporte espacial, significa comparar en un mismo momento distintos componentes, como puede ser comparar los previos entre sí para un año particular o promedio todo el tiempo, lo que sea. Bien. Esos son los criterios que me parece importante plantearlo, porque de alguna forma hay que nadar en el mar. Esta es la base tal como aparece en el drive. Son ocho archivos de Excel, que bien, que se bajan, y cuando los baja el programa, hace este tipo de reporte. Bien, yo lo programé para que haga este reporte. Cada uno de los Excel los baja e informa cuántas filas y columnas tiene y cuántos datos. Bueno, acá están todos los Excel. Y bien, simplemente los efectos ilustrativos. Entonces, el archivo total tiene lo que puse en la diapo inicial, 444.353 registros, a la información dada al mes de septiembre del 2020. Que bien, es fácil hacer la cuenta. Si ustedes tienen 130 productores con 11 postreos en promedio, significa que se están produciendo unos 1.400 datos por mes, y eso, en los 240 meses que tiene la base, 240 por 1.400 da alrededor de 440.000, que son los datos que existen. Cuando uno empieza a mirar acá, estos son la descripción de los datos, que ya les digo, me parece muy importante darse cuenta que uno está en el mar. Mirar el mar, mirar las olas, porque si no, uno no sabe dónde está. Y si realmente, este tipo de volumen de datos, necesita darse alguna zambullida en ellos antes de empezar a analizarla, a hacer preguntas. Acá, esto es simplemente esta columna por columna. La columna año tiene 444.353 registros. Lo que está pintado en azulcito es lo que le agrega los analizadores de la Universidad de Buenos Aires. Lo anterior, lo que está en blanco, son los datos que se disponen antes de empezar el análisis satelital. Y los datos del PPNA son los resultados de los anteriores, que son los dos en rojo, que lo ven ahí, que están por hectárea, por mes y por día. Yo, en realidad, me voy a referir básicamente a por día. Pero lo que pueden ver es que ya los datos de producción por día no hay 443.353, sino que hay unos alrededor de 30.000 menos. Y cuando vamos por hectárea y por mes, hay unos 40.000 menos, que ya nos están indicando que hay que tratar de ver un poquito qué es lo que hay a la linterna de estas bases y por qué es que no están todos los datos. O al menos, tener alguna idea. Esto es el número de registros según la columna uso. Los 440.000 registros tienen un uso determinado y acá lo que vemos es que más de 250.000 son campo natural. Muy bien, eso se trata, esa es la base. Pero, de todas formas, vemos la cantidad de columnas que suman decenas de miles, a pesar de que son mucho menores, y que es interesante mirar. Si miramos los usos que no son campo natural, encontramos que el segundo es campo natural mejorado, que tiene algo más de 50.000 datos, y aparece una rayita en el uso, que quiere decir que no hay registro de uso, unos 40.000 datos. Después aparecen cultivos como arroz, barbecho, etcétera, etcétera. Y como curiosidad, aparecen datos referidos, dice, forestación, silvopastoreo, y monte nativo, creo que sí. Bien, eso, en realidad, para conocer la base, hay que revisar cada una de las columnas, a ver qué tiene adentro, pero eso lleva mucho tiempo. Yo solamente le voy a mostrar a efecto de ejemplo, que me dio curiosidad saber que tenía el monte nativo, por ejemplo, y revisé específicamente el uso silvopastoril, a ver qué había. Y bien, resulta que de uso silvopastoril hay 1.034 registros, pero no hay valores de PPNA, y pertenecen a dos códigos. El código es el código interno del programa que ejemplifica a cada usuario. Es algo parecido al DICOSE, digamos así, o sea que nosotros más o menos asimilamos el código a un productor, a un usuario. Entonces, como uso silvopastoril, hay dos usuarios, pero en realidad no hay ningún dato, así que lo que se hace en realidad es descartar los datos. Si vamos a mirar el código, que como les decía recién, el código se asimila más o menos al productor, más o menos a un número de DICOSE, lo que vemos es que hay, miramos el número de potreros por cada código, y esta es la gráfica que da. La línea horizontal está en el promedio. ¿Está? Y encontramos que hay 22 códigos con más de 25 potreros, hay 15 códigos con más de 35 potreros, en un total de 1.499 potreros. Bien, lo que nos está dando la idea de una cierta diversidad importante y muy interesante en esta base, digamos así, que es todo. Si miramos qué pasa por región, por unidad geomerfológica, como dice Anísio, bueno, encontramos que la Cuesta Basáltica tiene una muy fuerte predominancia, más de 200.000 datos de la Cuesta Basáltica, pero de todas formas, vemos que hay muchas, casi todas las regiones tienen más de 20.000 datos. Y aparece alguna cosa rara que vamos a mirar, como esa que dice IPA-SLO-15, y agua, por ejemplo, como uso de suelo, que en realidad son significados que bien que no sabemos mucho qué es, pero si miramos esta unidad geomorfológica que es IPA-SLO-15, la podemos mirar con cuidado, vemos que hay 38 datos, no parece ser una región, es algún error que se haya producido en algún momento, y lo que corresponde es eliminarlo. El mapa resultante es este. La intensidad de color es más o menos el número de registros. Bien, como ven ustedes, esto refleja más o menos lo que estábamos diciendo. Existen muchos datos, hay una cierta concentración en la región Basáltica, están bastante bien esparcidos por todo el Uruguay ganadero, no está la parte forestal, no está la parte agrícola, lechera, está menos representada. Bien, esto es más o menos, yo pretendí mostrarles, entonces, sacando todo lo que es de difícil de interpretación, probables errores, falta de registros y demás, terminamos con una base de 357.000 datos. Entonces, básicamente, eliminamos una cantidad de cosas que eran de difícil de interpretación, entonces, cuando hay tanta abundancia de datos como este caso, no hay ningún problema en eliminar, que no tenemos ningún problema. Lo que les puedo ir adelantando es que, debido al número de datos que maneja la base, casi cualquier diferencia que se obtenga en los números, en las gráficas que ustedes vean, den por hecho que son significativas. Cuando ustedes están comparando, por ejemplo, campo natural contra campo natural mejorado, en cualquier región, están hablando de miles o decenas de miles de registros. Entonces, eso es significativo a nivel estadístico en casi todos los casos, por mínima que sea la diferencia. Entonces, básicamente, el potencial de esta, este tipo, esta cantidad de datos, nos permite analizar muchísimas cosas, sabiendo que, que las diferencias que observamos, en muy pocos casos, van a ser debidas al azar, y generalmente, deberemos buscar otras razones al interno. Bien, eso termina la descripción de la base. Ahora, nosotros queremos ver la variación, o qué es lo que existe a nivel de código. En este análisis exploratorio, nosotros queremos saber, qué hay en código. Código, ese tipo número de ICOSE, digamos así, que ejemplifica, qué significa el usuario. Más o menos, quiere decir un establecimiento. El total de código que hay en la base, son 130. En promedio, cada código tiene 1.100 hectáreas, hace un total de 144.000 hectáreas. Por lo pronto, eso es lo que yo pude registrar. Puede haber alguna diferencia, porque de pronto, los potreros, puede haber alguna variación, alguna variación, pero, en principio, este es el resultado que obtuve yo. Si miramos, esto ya lo vimos, el número de potreros por código, vemos que hay unos cuantos códigos, que tienen muy baja cantidad de potreros, y hay unos cuantos códigos, que tienen muchos potreros, lo que nos da, lo que nos indica que a nivel de manejo, muy probablemente existan, muchas cosas interesantes, para ver a nivel de resultado. Y acá, es el primer, vamos a llamarle, es producción primaria neta aérea, según un código, tomando todas las pasturas del código, tomando todo, o sea, esto es considerando todas las pasturas, o sea, no solamente campo natural. ¿Y qué es lo que vemos? Que la productividad neta aérea, primaria neta aérea, por código, o sea, a nivel de cada explotación en su conjunto, varía desde más o menos 10 kilos de materia seca por hectárea y por día, a más, a más de, a algo parecido a 35, es el máximo que hay, y vemos que hay una variación muy interesante, el promedio ahora no me acuerdo cuánto es, pero probablemente sea alrededor de 15, digo, pero de todas formas ustedes pueden ver que, hay un conjunto bien interesante, que están por encima de los 20 kilos, y viene ahí un dato extremo, que es de casi, que se dispara el extremo de la derecha, que lo vamos a mirar con algún detalle, para saber si es un error, o si es algún dato realmente interesante que se puede ir a mirar, por ejemplo, yo le puedo decir, yo me puedo imaginar que hubo algún productor que solamente tuvo un registro de raigrasa en octubre, y ese dato necesariamente es alto, entonces su promedio es ese único dato, entonces no sería un dato que nos dijera mucho, por eso vamos a explorar un poco qué es ese dato extremo de la derecha, que vemos que el caso código extremo supera bastante al segundo y además, bien, cuando lo miramos como código tope en PPNA por kilo por hectárea por día, vemos que este fulanito tiene 34 kilos de promedio de PPNA, y que tiene registros de 15, de 16 años en realidad, y que tiene 2.438 registros, o sea que por lo tanto no se trata de que era un raigras en primavera, esto es algo que es mucho más rico, tiene 16 años seguidos este código, y miramos que tiene una cantidad de distintos usos de pastura, que yo puse algunas acá, pastura en plantación con 17 kilos que tiene 260 mediciones, campo natural tiene 13 kilos que en promedio tiene 400 y pico mediciones, tiene pastura 2 años, 200 mediciones, tiene alfalfa, cerca de 800 mediciones, por lo tanto estamos frente a un caso que en principio yo lo reputaría como un hallazgo, porque es un predio que se distancia bastante en su producción productiva neta aérea, en pastura, durante 15 años, muestra un manejo agronómico, digamos así, que realmente debe ser muy interesante. Cuando pasamos, hacemos el mismo análisis, pero únicamente para campo natural, quiere decir que sacamos todo lo que es pastura sembrada, la gráfica es parecida, aunque es mucho más acotada, digamos así, pero de todas formas vemos que hay una variación muy relativamente importante, o sea, la media es muy cerca de 13, y acá tenemos también uno que se despega ahí, que ahí hay algún dato, yo me fui a mirar a veces que se despega, si era algún código interesante, o era algo que, bueno, debido a algún error o alguna cosa por el estilo, y me encuentro que también, que es un código que tiene registro de 20 años, quiere decir que es un usuario que está desde el principio en el sistema, que tiene un único uso, que es campo natural, tiene 11 postreos en el programa, y su PNA promedio 15,25 kilogramos por hectárea y por día, quiere decir que bien, que es un caso interesante. Cuando miramos los tres mayores valores de PNA para campo natural, según código, lo que vemos, el primero es el que vimos recién, el que tiene 15,25, y bueno, solo campo natural es también 15,25, porque solo tiene campo natural, y su uso, el único uso en suelo que tiene es campo natural. El segundo, que tiene solo para campo natural 14,99, es uno que tiene unas cuantas pasturas sembradas, y el tercero también, tiene bastantes pasturas sembradas, y tienen, significa que, podemos colegir, o podemos suponer que están en zonas que tienen posibilidad de intensificación, y que son parte de predios que tienen una promoción relativamente importante, desde el punto de vista de la pastura sembrada. Bien, mirando únicamente lo que es campo natural, bien, le ejemplifico cuáles son los potreros topes, digamos así, los potreros extremos, los potreros extremos, los potreros de menor producción, son esos que ven a ustedes ahí, uno que tiene 267 kilos de, de PNA por hectárea y por día, otro que tiene 287 kilos de, los dos potreros que tienen mayor producción, son de 15,99 y 16,58, es bien, que si estos valores, los llevamos a términos de año, estamos hablando del orden de 6.000 kilos por hectárea y por año, quiere decir que, son potreros realmente interesantes, que sería bien interesante saber que son, frente a un promedio para toda la base de campo natural, de 13 kilos, como aquí por acá. Bien, eso, más o menos, termina un análisis según código, o sea, pretende dar un pantallazo de qué es lo que se puede analizar a nivel de usuario, a nivel de conjunto de potreros, digamos así, independientemente de la región y lo que fuera. Si queremos mirar, si hacemos algún análisis a nivel de región geomorfológica, como el que sigue, o hacemos, encontramos análisis de este estilo, digamos así, donde según el uso, tenemos la productividad del campo, la productividad para cada uso de la pastura. Yo solamente, por ejemplificar, no voy a mostrar las otras gráficas, porque sería motivo de otro tipo de análisis en otro momento, pero este tipo de gráficas se puede obtener para cada una de las regiones, y hacer las comparaciones que a ustedes se les ocurra, de cuánto produce la alfalfa en la cuesta basáltica, de cuánto en el litoral sur, por ejemplo, que les comento que, para mi sorpresa, producen lo mismo, 52 kilos, según esta base, y para los registros que tienen la base, la alfalfa produce lo mismo en la cuesta basáltica que en el sur, y bien, y pueden ver este, campo natural, campo mejorado, el conjunto de, de uso del suelo, eso se puede hacer para cada, para cada región, y hacer todas las comparaciones que a ustedes se les ocurra, que ya les digo, que pueden jugar, asegurar de antemano que son significativas, porque en casi todos los casos hay muchos miles de registros. Otra forma de presentar la misma información, es un cuadro de este estilo, donde para colinas y lomas del este, se presentan los datos según el uso, para cuencas sedimentarias del litoral oeste, se presentan todos los datos, y yo marqué tres, al solo efecto de comentar algo, en el redondel de arriba, muestra que en colinas y lomas del este, el campo natural, el campo natural mejorado, hay alrededor de 7.000 registros para cada uno, ustedes ven los resultados allí, es muy interesante ver los 1.000 registros que hay de, de alfalfa, para el litoral oeste, yo comentaba, le comentaba a Daniel el otro día, que cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos unas pocas decenas de medidas, para todo el país, para cada cultivo, y ahora frente a este tipo de, de riqueza de datos que tenemos, nos parece que esto es otra dimensión, digamos, y que nada más que como curiosidad, lo que vemos es que, lo que yo entiendo que, muy probablemente sea la, la máxima producción por hectárea, y por día que se haya registrado, es un maíz que tiene 220 kilos por hectárea y por día, como máximo, bien, esto este, sería a nivel de este, de este tipo de, de análisis entre distintas regiones, que solamente quiero ejemplificar, ¿no? Volviendo al campo natural, que es el motivo central de la base, de nuestro análisis, y teniendo en cuenta que, fíjense la escala, que empieza en 12, o sea que está armada, para maximizar las diferencias, este, ahí tienen la productividad de campo natural, según unidad geomorfológica, y este, para, bien, y acá ven la variación, y bien, este, cada uno de ustedes podrá sacar la conclusión que le parezca mejor, pero esto es lo que resulta, de este, del análisis y la base de, de este tema, este, bien, este, otro tipo de análisis que se puede hacer también de comparación a nivel de regiones, como funcionan las regiones, y siempre se dice que hay regiones que salen antes del invierno que otras, y cosas así, entonces lo que a mí se me ocurrió fue hacer el cociente agosto-julio, este, para cada una de las regiones, la producción de ese mes de campo natural, para ver si era, si se notaban diferencias notorias en la velocidad que salían del invierno, digamos así, este, bien, y los resultados son los que ustedes ven, que ustedes podrán juzgar, este, cuán interesantes, cuán importantes son, y ponerle la sal y la pimienta, que corresponde, si eventualmente hubiera que corresponder, pero, a nivel de ejemplo es esto, y si ustedes miren, este, excepto las fosas tectónicas de Santa Lucía, el otro, digo, estamos, de mil datos para arriba, digamos así, por supuesto, con una predominancia, la cuenca basáltica, con 13 mil datos para cada mes, bien, pero también hay mil doscientos para el litoral oeste, dos mil para la zona de la luna Merín, son datos que, del punto de vista estadístico, son muy fuertes, si abandonamos el análisis, en distintas regiones, al mismo tiempo, digamos así, y vamos a hacer aspectos de dinámica, o sea, cómo cambia, la producción a lo largo del tiempo, en lo que muchas veces se llama análisis de series temporales, o cosas parecidas, este, acá, esta es una, una, una medida de la variación, de la producción de la PPNA para campo natural en toda la base, es una deviación de estándar, la deviación estándar para cada mes, digamos así, bien, y lo que se nota, lo que sale de inmediato, es que, los meses más productivos, son los más variables, que bien, que se puede mirar que el mes de junio, que es el mes que menos produce, este, bien, está condenado a producir poco, nunca produce mucho, no varía casi nada, siempre produce casi nada, mientras que el mes uno, que es el mes de enero, que es el de máxima producción, que a lo mejor lo mantuvieron, pero andan en el orden de 20 kilos, tiene una variabilidad muy importante, bien, eso está, eso me parece que, que ya es interesante, y si, y si vamos a, podemos medir, desde las crisis que hubiera en cada región, por ejemplo, a nivel de cada mes, y definir que la crisis es, la media, menos unas veces, su deviación estándar, digamos así, entonces se puede hacer unas tablas, de cada, para cada región, cuántas crisis hubo, y a qué meses correspondió, y bien, y acá, este, simplemente, por ejemplificar, le puse, le puse algunos resultados, donde se ve, claramente, que para la cuesta basáltica, este criterio de crisis, la media, menos una vez, su deviación, copia, con bastante fidelidad, lo que fue la crisis del 2006, por ejemplo, y bien, y estos datos están, para cada mes, para cada región, digamos así, si fueron crisis o no, y se pueden hacer tablas, se pueden reconstruir pasados, se pueden comparar variabilidad, entre regiones, se pueden, bueno, hacer, ustedes se podrán imaginar, una serie de formas, desvalorizar este tipo de datos, pero simplemente, lo que dice, demuestra, para cada mes, y cada unidad geomorfológica, si calificó, o no, el crecimiento de ese mes, para ser calificado, como una crisis, esa variabilidad, también podría ser expresada, a nivel de código, porque así como hay diferencia, entre las distintas, regiones, digamos así, nosotros podemos pensar, que hay establecimientos, que son más sensibles, a la variabilidad, que otros, o que tuvieran, más o menos variabilidad, o capaz que no, capaz que la variabilidad, es muy uniforme, entre establecimientos, y significa que, que todos, enfrentan el mismo tipo de desafío, ese tipo de pregunta, de si todos los establecimientos, tienen la misma variabilidad, y sufren las mismas crisis, en un periodo de 20 años, o por lo pronto, sufren un número de crisis, más o menos parecida, es el que estuve explorando, con el mismo criterio, y esta es la gráfica que resulta, es el número de crisis, por establecimiento, donde la crisis en este caso, está definida como la media mensual, menos 1.3 de viación estándar, para cada código, o sea, acá hay 130 códigos, y se suma, la cantidad de crisis mensuales, que tuvo cada uno, bueno, a mí ya, de salida, me sorprendió, este análisis, diera cada 15 establecimientos, que no marcan, ninguna crisis, en todo el periodo, lo que, bien, es un dato, para mi gusto, tan extraordinario, que, que me sospecha, bien, que me da ganas, de hacerlo de vuelta, a ver si me da, digo, les aseguro, que traté, está hecho con bastante cuidado, bien, se lo presento, porque creo que está bien, pero, pero cuando lo miro acá, digo, espera un poquito, cómo puede ser que haya 15 establecimientos, que, que no marquen ninguna, ningún mes de crisis, según este criterio, y al mismo tiempo, ustedes verán, creo que el promedio, es muy cerca de 10, al mismo tiempo, verán, que hay una cantidad, de establecimientos, que tienen un andar, mucho más accidentado, mucho más accidentado, por lo tanto, aquí estamos, estaríamos en condiciones, de tipificar, este, cuáles son las características, que acompañan la variabilidad, a nivel de establecimientos, y de pronto, calificar los establecimientos, como riesgosos, o poco riesgosos, en función de, la variabilidad, de la producción, neta aérea, del campo natural. Bien, y este, ya medio cerrando, este, hay otro tipo de, de, de medida, que son medidas de largo plazo, o sea, la pregunta que uno dice, bueno, esta, si yo le pregunto a esta gráfica, a esta base de datos, si existen variaciones de largo plazo, o sea, está cambiando, en algún sentido, la producción, está aumentando, está decreciendo, lo que fuera, y este, y también, este, si podemos hacer predicciones, como decía, hacer, montar modelos predictivos, que, con el conjunto inicial de datos, sin tener en cuenta, la, este, a partir de, esta base que le da, que permite ajustar, todos los coeficientes, desde el punto de vista, de, de aprendizaje automático, machine learning, si se puede o no, armar una función, que nos permitiera, más o menos, este, predecir, cuánto es la producción, de, de forraje, en un determinado potrero, en un determinado momento, en un determinado lugar, y nada. Bien, esta es la gran, la gran, este, la gran gráfica, de, de la evolución, este, diaria, digamos así, en realidad mensual, de la producción, a lo largo de los 20 años, para todos, para todos los códigos, y para todo el campo natural, y bien, es una gráfica, que les puedo asegurar, que, está muy, muy estudiada, y que se repiten, muchísimas cosas distintas, porque si usted graficara, la venta de helados, por ejemplo, en Uruguay, daría una gráfica, muy parecida, todos aquellos factores, que varían, con el largo del día, este, tienen este tipo de, este tipo de variación, entonces, bien, está muy estudiado, como les digo, y depende de factores, que ya son, vamos a llamarlos así, astronómicos, que son, básicamente, la cantidad de luz, que, que, que absorbe, un punto geográfico. Bien, esta es la primera gran medida, bien, ustedes, creo que, se pueden hacer una serie de reflexiones, mirando esta gran, esta gran, esta gran foto, digamos así, que se la dejo, para cada uno de ustedes. Como tendencia a largo plazo, la tendencia a largo plazo, resulta que, cuando le preguntamos a la base, si está creciendo la producción de campo natural, para los 20 años, la base nos contenta que sí, que la producción de campo natural, está creciendo más o menos, 39 gramos, gramos, en la producción diaria, en el promedio anual, o sea, que si, este, cada año, aumentaría, en promedio, 39 gramos, este, la producción diaria. Bien, pero ese, ese, ese promedio, por supuesto, que es un promedio, para toda la base, todas las regiones, y, este, y todas las estaciones, digamos así, pero nos podemos empezar a preguntar, si es cierto, para todas las regiones, por ejemplo, y, resulta que, cuando lo hacemos por región, no presento los datos, pero créanme, nos contesta de que no, que no es lo mismo, para cada región, las regiones tienen comportamiento distinto, hay algunas que están creciendo, y otras que no, siempre según la base, los 400, los 350 mil datos que miramos, perdón, este, son los datos, solo campo natural, que son 260 mil, por ejemplo, este, pero, y cuando le preguntamos por estación, también nos dice que no, que no es todas las estaciones, el invierno, por ejemplo, no crece nada, lo que está creciendo es el verano, y bien, el crecimiento máximo, cuando uno hace la partición, de unidad geomorfológica, y estación, para medir cuánto están creciendo, se encuentra de que la pendiente máxima, está para el verano, en la cuesta basáltica, y con datos extremadamente confiables, desde el punto de vista estadístico, de que la producción está creciendo, entre 94 a 109 gramos, por año, y por tiempo, por año, en la producción diaria, digamos así, para 40.500 observaciones, que son los que hay para el basalto, en verano, que es un dato relativamente interesante, creo yo, y bueno, les comento de que, este, que esto anterior, esto vamos a llamarle, lo hice yo, con programas estadísticos, que están muy, muy conocidos, por supuesto, que son altísimamente confiables, de todas formas, a uno le sale un poco la, la inquietud, decir, bueno, para un poquito, será esto cierto, no será todo cierto, bueno, les comento que Facebook, tiene un modelo de análisis, de serie temporal, que se llama Profet, Profet, como Profeta, y que a ustedes le pueden poner los datos, y preguntarle qué da, yo le puse todos los datos, campo natural, a Profeta, y Profeta me dio esto, como ustedes ven, que esta es la gráfica, que me da Profeta, acerca de cómo es la producción, de cómo fue la producción de campo natural, para toda la serie, y coincide con lo que sabemos, a fines de la década, del 2000, se hicieron algunos estudios, que Marcelo les podrá recordar, mejor que yo, que daban que la producción estaba, teniendo una tendencia negativa, y después de eso, bueno, que yo sepa, no se han hecho, no se han hecho estudios, pero sí sé que, que han venido años muy buenos, y esto es lo que muestra Facebook, ¿está? Y Facebook confirma, de que sí, de que hay una pendiente, está este crecimiento, que es muy significativo, y que ustedes, si ustedes lo llegan a proyectar 100 años, da algo que, bueno, que no da ni para mostrar, porque, imagínense esta gráfica, con esa pendiente, incrementada 100 años, y esto compara, con los 100 gramos anteriores, de extremo a extremo, digamos así, ¿no? O sea, yo también hice la prueba, de tomar la primera, y la segunda década, de algo parecido a esto, pero bien, la serie de datos, que estamos mostrando, nos muestra, de que la producción, disminuyó, la primera década, el primer diseño, y aumentó, el segundo diseño, las interpretaciones, quedan, para ustedes, y este, y ya les digo, ya el resultado del análisis, de estos, este, 250 mil datos, lo que también hace Facebook, es identificar puntos, de cambio, de tendencia, estoy seguro, que a Daniel, le va a gustar, vamos a llamarle, a los que estuvimos, este, mirando los temas de sequía, sobre todo, en la segunda mitad, de la década del 2000, este, bien, acá muestra con claridad, que hay un cambio, en la tendencia, alrededor del 2008, que todos sabemos, que es cierto, que el 2007, 2008, fue un año bastante complicado, el contexto rojero, y que después, prácticamente, se normalizó, y no tuvimos, este, ningún inconveniente mayor, simplemente, para mostrar, este, cómo este tipo de modelos, este, corroboran, las impresiones, que nosotros tenemos, a nivel de cambio. Este, para terminar, hablando de, de modelos predictivos, lo que les comento, es que, usando únicamente, sin usar los datos, del satélite, y ajustando, una función, un modelo, con los datos, de la base, se pueden armar, modelos predictivos, que son bastante precisos, con R al cuadrado, del orden del 85%, y este, y el, bueno, solamente, la anécdota, pero, pero el modelo, que mejor se ajusta, es ese que dice ahí, gradient boosting regressor, y este, y que, que tiene, un subproducto, muy interesante, que es, una cierta medida, de la importancia, de las variables, o sea, el modelo, no solamente, le pone coeficientes, a cada una de las variables, sino que, aparte, las califica, en cuanto a, cuán importantes son, en una especie de, de análisis de varianza, multivariado, que, que es muy interesante, que no es exactamente eso, pero, bien, es un producto, que yo grafiqué acá, que básicamente, lo que dice, esa gráfica, es que, el factor de variación, más importante, que tiene, en la producción, es el mes, y después, los distintos usos, que, que, que haya, o sea, que si ustedes saben, qué mes, y qué tipo de cultivo, pastura, está, en, en esa, en esa situación, ustedes pueden predecir, con bastante precisión, qué producción hay, cómo hacíamos, desde siempre, con los, famosos presupuestos forrajeros, la presupuestación forrajera, que hacíamos, desde hace muchísimos años, que se basaban en eso, en que, para un mes determinado, y una pastura determinada, uno tenía una producción, que podía, que podía creer, bien, esto, corrobora eso, y aparte, lo que, es, lo que le muestro, que, también es interesante, que muestra, al año, o sea, que muestra, que hay una variación, que está asociada, al año, que aparece, como con cierta importancia, bien, este modelo, hoy está con el 85%, predictivo, pero, yo creo, que, que se puede mejorar, nada más, en tanto, y en cuanto, le agreguemos la precipitación mensual, dentro de la tabla, que es un dato que existe, y es público, están las, por ejemplo, están las, en la página de Iña, usted tiene los datos de precipitación mensual, para cada estación, en estos periodos, bueno, que es de uso público, que se puede agregar con facilidad a esto, y yo, podría apostar, de que, o sea, es de sentido común, pero ustedes podrán compartir conmigo, que básicamente, los errores, deben estar, casi todos, en el verano, y deben estar, casi todos, asociados a la lluvia, así que, en tanto y en cuanto, nosotros podamos agregar la lluvia al lugar, probablemente, estos modelos proyectivos, suban a, más del 90%, de, de precisión, de correlación, digamos así, bien, este, como conclusión, y para darle, este, espacio a las preguntas, que, bueno, me imagino que alguna pueda haber, el comentario final, es este, que pongo acá, en pantalla, la facilidad, registrar datos, lleva de suyo, desafío analizarlo, para mejorar las cosas, eso, es algo que está, ha estado cambiando el mundo, para bien, y en algunos casos, tal vez no tanto, para bien, pero, desde nuestra posición, este, tenemos una, una posibilidad, por lo pronto, entiendo yo, de mejorar, nuestro conocimiento, de cómo ocurren las cosas, a nivel de la fotosíntesis, en Uruguay, y, desde el punto de vista agronómico, ecológico, social, económico, eso tiene, sin duda, implicancias enormes. Bueno, muchas gracias, y queda la orden para hacer las preguntas.